Bueno amigos de Cero X3, otra hermosa actriz que hace parte de esta película de destinos, pues es Mila Martínez, ¿cómo estás? Súper bien, muchas gracias, emocionadísima. Bienvenida a Ibagué, bienvenida a Cero X3. Gracias, por fin conocí a Ibagué, no me regañen, no había conocido Ibagué, pero creo que fue la mejor oportunidad para conocerlo. Hay unas fiestas especiales en el mes de noviembre, ¿en dónde se realizan? En mi pueblo. Quiero ir. Vas a ir, vamos para Liborina, por favor, vamos a todos, además que noviembre es mi cumpleaños. Ah, bueno, mejor aún. Sí, súper, las fiestas del fríjole en Liborina no se lo pueden perder. Bueno, yo era fiel amante en Gaira, escuchándote cantar, ¿qué pasó? Ay, Dios mío, el chisme sí es increíble. Nada, nada, se acabó ya esa etapa de Gaira, lo amo profundamente, un lugar en el que aprendí muchísimo y crecí muchísimo como artista, pero pues bueno, a veces hay que dejar ir algunas cosas para poder estar en otras y así es la vida, espero volver, esta es mi casa. ¿Cómo fue trabajar con Carlos Vives? Increíble, excelente. ¿No es el patrón Carlos Vives? No, lo amo, Dios mío, no, es increíble, un ser humano maravilloso, su sencillez, lo que ha hecho por la música del país, bueno, yo lo amo profundamente. Todos se estarán preguntando, hable de destinos, pero es que yo no puedo evitar hablar del porro, de la música, de ese sabor colombiano, del rock, pop, bueno, todo lo que tienes para todos nosotros, ¿nos vas a sorprender con más música? Claro que sí, ahorita estamos pendientes del lanzamiento de Mi enemigo es el reloj, que hace parte de la banda sonora. ¿En la película? Hace parte de la banda sonora de la peli, es una canción fusión, folclórica, pop, hay muchos tambores, la protagonista de esa canción es una gaita, así que bueno, yo espero que estén súper pendientes en plataformas digitales, primera semana de septiembre, luego del lanzamiento de Destinos, también tenemos el lanzamiento del videoclip, entonces nada, eso no se lo pueden perder, por favor. Bueno, Mila, hay un angelito que te cuida. Mi madre. Tu mamá, háblame de ella. Bueno, mi mami, mi mami en el cielo, por ahí, debe estar feliz, viendo esta oportunidad, grabamos la peli hace tres años, cuando le dije, mamá, voy a hacer cine, voy a estar en una película, me decía, no te puedo creer, ¿qué va a hacer? Se enloqueció mi hija. Sí, sí, pero eso pagan mucho, ¿cierto? No, mamá, no pagan tanto, pero bueno, soñaba con verla, no la pudo ver, esos días para mí son bastante importantes porque creo que desde el cielo pues está viéndola y nada, espero que bendiciéndome desde allá. No, seguramente que sí, bueno, rápidamente para terminar, Destinos, háblame de este personaje. Destinos, Jenny es un personaje muy bonito, es la novia de Jesús, el chico que pertenece a los escobitas o barrenderos de su ciudad, es una niña embarazada, llena de mucho carisma, una ternura y una ingenuidad a veces bastante particular, pero llena de una fortaleza también bastante característica de las mujeres colombianas a pesar de la edad, afronta las cosas con mucha madurez, no se la pueden perder. Es una peli con la que sé que todos se van a sentir identificados porque es simplemente llevar la realidad a una pantallita, yo creo que se van a sentir, si es como yo cuando la vi, como un personaje más dentro de esa historia. ¿Qué tiene que ser un hombre para ser el destino de Mila Martínez? Ay Dios mío, no sé, yo creo que nada, yo creo que a mí me gustan esas cosas que pasan por casualidad, que no son casualidad, nada, que se me cruce caminando y de pronto por ahí en la calle y se caiga y me revía. Cualquier reportero de Zero X3. De pronto, así bajito, de calvito, con barbita, así, yo creería. Bueno, entonces que ya es nuestro destino ir a ver esta película porque vamos para el estreno, un saludo para la gente de Zero X3. Un saludo para toda la gente de Zero X3, no se lo pueden perder, nada de lo que viene, porque aquí encuentran lo mejor de lo mejor de lo mejor. Toda la información que necesitan de destinos está acá. No lo quiero, no lo quiero, mi enemigo es él.